Hoy instalaremos el mejor emulador de PS2 para Android, Niter SX2 Además de que te haré una configuración para que puedas corregir diversos errores en los juegos Hola a todos y bienvenidos sean a mi canal Lo primero que tenemos que hacer será descargar el archivo que te dejaré en el comentario fijado de este video Te recomiendo que hagas una copia de datos guardado de tu juego, esto por si tienes una versión de A3X2 instalada Para eso lo único que tenemos que hacer es irnos a la carpeta de raíz de nuestro dispositivo, seleccionar Android, Data Irnos hasta abajo hasta conseguir la carpeta de A3X2, meternos y donde diga Mens Card Copiar esa carpeta y guardarla en algún lugar seguro para luego usarla nuevamente Ya que ahí se guardan todas las partidas guardadas de nuestros juegos Bien, una vez descargado el archivo procederemos a instalarlo Si ven que al final de la instalación le sale este tipo de mensaje Es porque la aplicación es una modificación del emulador A3X2 Por lo tanto no es legítima de la Play Store Así que no se preocupen, no tiene virus Y si aún no estás seguro y piensa que te van a robar tus datos Te recomiendo que desactives los datos móviles y la conexión a Wi-Fi en la configuración de la aplicación Esto es una recomendación solo por si te sientes inseguro Pero esto lo repito, no tiene virus Le damos a ignorar y nos meteremos en la aplicación Una vez dentro el emulador nos dará la bienvenida En lo cual nosotros nada más le damos a dar siguiente Le seguimos dando siguiente a las pestañas que nos vayan apareciendo continuamente Hasta que lleguemos a la pestaña de la BIOS En un archivo que les estaré dejando en el primer comentario Estarán varias BIOS junto con el emulador Para una mejor opción te recomiendo esta que está aquí Ya que es una de las que está más actualizada y tiene acceso al idioma español Una vez elegida nos aseguramos de que esté seleccionada y le damos a siguiente A continuación nos pedirá el directorio de los juegos que tengamos en nuestro dispositivo En lo cual buscaremos la carpeta donde tenemos guardado todos los juegos de PS2 Una vez hecho esto le damos siguiente y después le damos a terminar Como vemos el emulador ha leído todo nuestro juego Ahora procederemos a configurar la BIOS Para ello le daremos a las 3 rayitas de aquí y le damos donde dice iniciar BIOS Para poder navegar de esta manera necesitan activar el mando dual analógico en las configuraciones en pantalla Para ello nos vamos a las configuraciones Seleccionamos la cruceta, nos vamos a pantalla táctil Y donde diga tipo de mando táctil seleccionaremos en mando analógico dual De esta manera ya tendremos el segundo análogo y las crucetas Ahora bajaremos y le damos donde dice sistema de configuración Entramos, deslizamos hacia abajo y donde dice screen size le ponemos en full Esto para que la pantalla sea más completa Nos seguimos desplazando hacia abajo y donde encontremos la pestaña que se llama lenguaje Seleccionamos de inglés a español De esta manera todos los juegos que insertaremos en el emulador se configurarán al idioma español Una vez hecho todo esto ya tenemos gran parte del emulador configurado Quédate en este video porque te enseñaré algunas mejoras gráficas para los juegos De esta manera de que no bajes rendimiento Y también una super configuración para el juego de nifuérgimos guantes Para que lo ejecutes a 30 FPS en nativo en vez de 60 El cual ganará una mayor estabilidad en los FPS del juego Ahora procederemos a las configuraciones de los juegos Mantenemos presionado el juego que queramos configurar Le damos donde dice propiedades de juego Y nos vamos a ajustes generales Estando aquí le daremos un toque donde dice establecer ajustes óptimos Para que se nos cree una configuración sin tantos errores de textura Y con un buen rendimiento para nuestros juegos Ahora vamos a configurar lo más importante para que estos se ejecuten de una manera correcta En primer lugar tenemos el renderizado de GPU Este varía entre OpenGL y Vulkan Por lo tanto habrán juegos que te vayan mejor con uno o con el otro Así que si un juego te va a mala FPS Te recomiendo intercambiar entre estos dos motores Para saber cuál te funciona mejor En el apartado de ajuste del sistema Podemos encontrar algo llamado tasa de ciclo Y salto de ciclo en underclocking Te recomiendo que varíes estas opciones porque puede mejorar o empeorar El rendimiento de tus juegos en el dispositivo En la siguiente opción veremos el multiplicador de escalado Que sería la resolución de los juegos Y esto puede variar dependiendo de la potencia de tu dispositivo móvil Ya que al subirle la resolución Este forzará más al teléfono Para que el juego se vea de una manera más definida Y con mayor calidad Aunque también puede variar dependiendo del juego Ya que hay otros juegos que son más difíciles de correr Y hay otros que son más fáciles Por lo tanto se le puede subir más resolución Te recomiendo bajarle la resolución al juego Si te vas con muy malos FPS Dejamos lo demás tal cual está Ahora nos vamos con la relación de aspecto de la pantalla Este apartado definirá si tu pantalla se va a ver de una manera completa O de una manera muy estrecha Te recomiendo dejarlo donde dice estirar pantalla Si te vas a la pestaña de ajustes generales Y deliza un poco hacia abajo Verás que hay una opción que se llama expandir área de recorde Te recomiendo activarla para que esta abarque más la pantalla completa del teléfono Además te recomiendo que desactives las notificaciones Y actives los FPS Regresaremos al gráfico Y en el apartado de post procesado Activaremos el shader FXAA Esto para que los píxeles de juego se vean un poco más suaves Seguimos deslizando hacia abajo Hasta conseguir una opción llamada nitidez CAS Esta la activaremos La cual ayudará a que los juegos se vean un poco más definidos Esto ayudando a usuarios que tengan que usar resoluciones bajas en el emulador Para que esta opción se active correctamente Necesitas seleccionar la resolución interna En el contraste adaptativo de cache Según el porcentaje de que lo coloques Este se verá más definido o menos definido en el juego Lo siguiente sería activar el potenciador de sombras Esto para que ayude a mejorar la saturación de colores Ya hecho todo esto ahora nos vamos con algunas correcciones de texturas en los juegos Por ejemplo en Dragon Ball Sin hacerle esta configuración que les voy a mostrar en estos momentos Se les verá el personaje con un delineado negro alrededor de su cuerpo Además que cuando se transforman tienen una especie de sombra a su alrededor Para corregir este error nos vamos a configuraciones en el apartado de opciones avanzadas Aquí en el apartado de hardware fixes lo activaremos Y activaremos las dos primeras casillas Alinear sprite y mezclar sprite Después bajaremos hasta encontrar el apartado de desplazamiento X o Y Aquí le activaremos las dos casillas Y le colocamos en una 250 y en la otra 280 Ya con eso el error estaría solucionado Ahora en E4Speed el error sería en el apartado del sol Pero para solucionarlo sería casi de la misma manera Nos vamos a opciones avanzadas Activaremos el hardware fixes Y lo dejaremos de esta manera predeterminada Bajaremos y donde llega el desplazamiento de half pixel Lo activaremos en especial textura De esta manera ya el error estaría solucionado Si en algún momento llegan a tener error gráfico con algún juego Prueben moviéndole estas opciones para ver si logran solucionar dichos errores Ya hecho esto ahora nos vamos con la super configuración para Need for Speed Most Wanted Esto para que el juego se ejecute a 30 FPS en vez de 60 Y obtenga una mejor estabilidad de FPS Lo primero que era hacer era mostrarles que el juego antes se ejecutaba a 60 FPS Claro el juego aquí se ve lento, se ve 35, 40 FPS Pero es porque el juego no alcanzaba su tope de FPS máximo Debido a que cuesta correr mucho este juego en Android Por lo tanto va muy mal Lo primero que tenemos que hacer será irnos a la configuración del juego Para ello lo mantenemos presionado Le damos a propiedad del juego Y en el apartado de índice veremos un código El cual es el nombre del juego en las configuraciones Memorizaremos el nombre Nos vamos a la carpeta raíz de nuestro dispositivo móvil Android, Data, en la última carpeta AetherSKIDO Y nos metemos aquí donde dice Game Set Como vemos las configuraciones del juego de Need for Speed Es este que está aquí Ya que coincide con el nombre que estaba en el índice del juego Lo que haremos será abrirlo Pero lo vamos a abrir con una aplicación llamada Text Editor Lo puedes conseguir en la Play Store Lo abriremos y como vemos nos aparece un pocotón de nombres Y números en esta lista Pero nos vamos a enfocar en uno que se llama EmuCore Slash GS Una vez encontrado vemos que hay dos partes que dicen Framerate NTSC y Framerate PAL Además de que dicen 60 y 59 FPS Lo cambiaremos por 30 y 29 FPS De este modo el juego se comenzará a ejecutar a 30 FPS Ya modificado el archivo Le damos en la flechita Y le damos donde dice Save Over Ya con esto nos podremos regresar al juego Y como vemos el juego ya se está ejecutando a 30 FPS Y con una mayor estabilidad de velocidad Esto se puede aplicar en algunos juegos Hay otros que dan Crash Y hay otros donde si funciona correctamente Si en este caso en el juego de NTSC Llega a dar Crash Intenta hacerlo tal cual te lo muestro en el video Sin modificar nada más aparte Porque de lo contrario se te puede cruzar el juego Por aquí a la lista te estaré dejando dos videos En cuanto a la emulación en Android Si te ha gustado el video Por favor suscríbete y activa la campanita Sin nada más que decir Gracias por su atención Y nos vemos hasta la próxima